Queridos hermanos, hermanas, presentes en este hermoso templo y también saludarles a todos los hermanos que nos siguen por los medios de comunicación y decirles, caramba, el tiempo se nos pasó muy rapidito. Tan rapidito que estamos en el cuarto domingo de Adviento y el próximo domingo ya se nos pasó la Navidad, porque es 26, Día de la Sagrada Familia. Bien, en todas las parroquias, también en la Catedral, nos hemos fijado unas tareas para cada semana de Adviento, de acuerdo a nuestras velitas características. En la primera semana, casi coincidentemente, en todas las parroquias, hemos hablado de la importancia de la oración, fundamento de nuestra fe, el que ora crece en la fe, el que ora se acerca a Jesús, el que ora profundiza su identidad cristiana y su espiritualidad. La oración, bien lo sabemos, decíamos en la primera semana de Adviento, es el fundamento de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, será una semana para profundizar nuestra vida de oración. Dios permita que podamos llegar a esa actitud contemplativa de María en la Anunciación o a esa actitud maravillosa y profética de Juan el Bautista. En la segunda semana, nos hemos propuesto, ya como un primer fruto de nuestra oración, a trabajar y profundizar sobre el amor, que es lo más propio, quien sabe, de nuestra identidad cristiana. Pero decíamos en aquella oportunidad que este no es simplemente el amor humano, que es muy bonito, que es muy bello. Al nacer de la oración, es el amor de Cristo, que es eterno, que es desinteresado y es además nuestro boleto de salvación, es nuestra entrada a la salvación, al reino de Dios, al cielo, a la vida eterna. Y ahora, presentamos nuestro boleto de amor, de lo que hemos amado en este mundo y el amor que hemos recibido, incluso decíamos de una forma así un poquito cómica, directito, chultín, al cielo vamos a entrar. Pero si no tenemos este boleto de entrada, si no tenemos este billete, si no tenemos este pase, lamentablemente, también en forma un poco de broma, decíamos, vamos a caer, chas, al infierno. El tercer domingo, el anterior domingo, es propiamente llamado el domingo de la alegría, no el domingo de la felicidad. Y por eso, en ese domingo, hemos reflexionado en la mayoría de nuestras iglesias sobre el tema de la alegría. También esa alegría producida por la presencia de Jesús, por la cercanía de su nacimiento, una alegría realmente interior, plenificante, llena de gozo, que no nos hace sonreír un momentito, sino que nos tiene felices incluso cuando estamos dormidos. A esa felicidad hacíamos referencia el anterior domingo. Y ahora, queridos hermanos, quisiéramos reflexionar sobre un tema bellísimo que nace de nuestras lecturas. Ahí están las velitas que se presentan las semanas. El tema de la paz. Tan importante en nuestros días. Hemos escuchado en la primera lectura, tan bello dice el profeta Miqueas, pese a estos conflictos, porque está hablando después de la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia, nacerá de Belén, de Éfrata, el mensajero de la paz. Él nos traerá una nueva vida, una nueva propuesta, un nuevo proyecto de vida, que es vivir en paz. Y dice, para terminar la palabra, Él mismo será esa paz. Qué cosa más bella. No haciendo referencia al nacimiento de nuestro niño Jesús. Yo tengo acá una imagencita que me acompaña desde hace muchos años. Y la he traído porque como no vamos a estar el próximo domingo, entonces esta imagen nos va a acompañar del niño Jesús, tan bella, en este domingo que vamos a hablar de la paz. Queridos hermanos, ahora más que nunca, en nuestra querida La Paz, tan lindo nuestro nombre, que viene de Nuestra Señora de la Paz, en Bolivia, en el mundo, hace falta mucha paz. Y este niño Jesús nos va a traer esa paz, nos va a traer esa bendición, tanto en cuanto nosotros hemos trabajado en este Adviento. Si no, va a ser una visita de panetón, de chocolate y de buñuelos no más. Y de tantos plastiquitos. ¿No? Queridos hermanos, la Navidad, por favor, ustedes más que nadie saben, ustedes que están tan cerca de la Iglesia, que han comprendido que el niño Jesús viene, viene a nacer en nuestro corazón, no para traernos tantas cositas, sino para traernos la verdadera paz. Tenemos que estar preparados para este nacimiento. Y para esto, lo primero, lo primero que tenemos que hacer, queridos hermanos, es contemplar el pesebre. Tan bello aquí el pesebre. Seguro que ustedes tienen el pesebre en sus casas, o la coronita de Adviento. Siéntense un ratito ahí al frente, miren su pesebre, miren la imagen de su niño Jesús, miren su corona de Adviento, y digan, Señor, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Quiénes son mis padres y mis abuelos? ¿Cuál es mi cultura? ¿Soy quechua? ¿Soy aymara? ¿Soy guaraní? ¿Pertenezco a uno de nuestros pueblos originarios del oriente? ¿Soy italiano? ¿Tengo origen suizo? ¿De dónde vengo, Señor? ¿En qué cultura me has hecho nacer? ¿En qué ambiente me has hecho nacer? Porque tú has escogido el lugar donde yo he nacido. Por favor, recordemos, algunos nos hemos olvidado. Muchos de ustedes ya saben, yo siempre les he contado que yo, mi origen es quechua. Entonces, mi pueblo es de cultura quechua, gruquilla, sanluqueño, choyomico, durazno, huya, digo siempre. Y así, cada vez que contemplo el pesebre y al niño, me acuerdo de mis padres agricultores y comerciantes, de mis amigos, de mi infancia, de mi niñez, de esos juegos tan bellos del pasado. Eso soy yo. No porque haya estudiado en Sucre voy a decir, no, yo soy de la capital, vean mi sangre, azul es, no, no. Queridos hermanos, cada uno contemple de dónde viene. A la luz del pesebre, a la luz del niño Jesús, por favor. Segundo paso. Aceptemos de dónde venimos, no ve, aceptaré con gusto, tengo que aceptar que yo soy sanluqueño, soy lo mismo, con gusto, hasta con un cierto toque de vanidad y de orgullo. Ahí me voy a afianzar, queridos hermanos. Estoy contemplando mi vida a la luz del niño, a la luz de mi fe, a la luz de Jesús. Es una contemplación de fe. Por eso acepto el designio de Dios que me ha hecho nacer de don José y de doña Dora, y que me ha hecho tener cinco hermanos, los cuales viven y trece sobrinos. Queridos hermanos, esto nos da firmeza en lo que queremos hacer, pero sobre todo en lo que queremos construir, la paz en el mundo. todo empieza en nuestro corazón, todo empieza en nosotros. Cuidado que estén diciendo, ah, no, yo no tengo que ver nada con esas confrontaciones entre el gobierno y las pitilas, yo no tengo que ver nada entre esas confrontaciones entre el oriente y el... no, no, no. Cada uno es corresponsable de los conflictos que hay en el mundo, en nuestro país y en nuestra ciudad, en nuestro pueblo y en nuestro sindicato, en nuestra junta y en nuestro barrio, en nuestra familia. Somos protagonistas de esa paz o de ese conflicto. Luego viene el tercer pasito, desde mi fe, desde el niño Jesús, desde la Navidad que espero. Amo lo que soy. Miren, no solo conozco, no solo lo acepto, sino que lo amo. Digo, qué lindo que soy sanruqueño, qué lindo que soy potosino, qué lindo que soy paseño, qué lindo que soy cruceño, qué lindo que soy orurreño, qué lindo que soy chino, chapaco, veñano, qué lindo que soy bandino, caramba, qué lindo que soy boliviano, amo lo que soy. No estoy mirando otros lugares ni otros países, uh, 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 ahí, empezando y menospreciando mi propia cultura, mi propio origen, mi propio país, tan bello y tan hermoso, envidia del mundo. amo, amo, mi origen, amo de donde vengo, amo lo que soy, amo en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en el amor del niño Jesús. y ahí empieza todo, queridos hermanos, ahí empieza la paz interior, ahí empieza la paz tuya, tú te sientes tranquilo, tú te sientes en paz, incluso hasta las cosas pequeñas, no tienes, ni conoces conceptualmente la palabra estrés, más popularmente conocido como los fatiguillas, no saben, no comen tranquilos, no trabajan tranquilos, no se divierten tranquilos, dice su esposa, vamos a ir a pasear, le dice, conozcamos bien, ven a los campos, a esa trancadera, no, ¿cómo vamos a pasearnos así hermanos? Imagínense, debe ser feo salir a pasear así, uno sale a pasear al prado, a tomar su heladito, a sentarse en el banco, a acercarse su ombligo, un cacho, esa es la paz, vas a hacer nomás, lo que no puedes hacer hoy día, vas a hacer mañana, y si no puedes hacer mañana, vas a hacer pasado, y si no lo puedes hacer pasado, no lo hagas, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Super valoramos lo que nosotros podemos hacer a veces, queridos hermanos, entonces esa paz, esa paz que la vivimos y la sentimos, pasa a nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa y nuestros esposos, sienten esa fragancia de la paz del niño, eso pasa al barrio, eso pasa a la junta, eso pasa a nuestra zona, pasa a la ciudad, y pasa al país, y así, desde la ciudad de la paz, todos vivimos en paz, que así sea queridos hermanos, nos ponemos de pies. Gracias.